En esta guía, aprenderá a cómo ver el detalle de una tarea existente. Haga clic en el campo Usuario. Introduzca su correo electrónico. En este ejemplo, introduzca demo.atxdm.com. Haga clic en el campo Contraseña. Introduzca su contraseña. En este ejemplo, introduzca demo1234. Haga clic en el botón Iniciar sesión. Haga clic en el elemento de la lista Tareas. Haga clic en el enlace 175-595. Haga clic en el enlace 175-595. Aparece la información de la tarea seleccionada. Para regresar a la pantalla anterior, seleccione Cancelar. Haga clic en el botón Cancelar. Haga clic en el botón Atrás. Felicidades. Ha completado la guía para ver una tarea existente. Fin de procedimiento. ¿Por qué? Cállate. Haga clic en el botón問題. ¿Por qué? Haga clic en el botón de la mesa.